Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Emanuel Valtierra. Esta semana los quiero invitar a que le echen un vistazo a mi proyecto en Kickstarter, el cual sin sorpresa alguna trata de la cultura azteca. El nombre del proyecto es Aztec Codex Playing Cards, y es el juego de cartas común que se juega en cualquier partida de poker, solo que en lugar de encontrar las clásicas ilustraciones europeas, encontrarás ilustraciones prehispánicas. Esta es la tercera versión del juego que he manufacturado, y hasta el momento la que más me ha gustado. El proyecto se ha completado exitosamente en Kickstarter, pero aún tiene 7 días para que lo puedas preordenar. Como pueden ver en las ilustraciones de las cartas, para las espadas usé un macahuitl, para los corazones, la ilustración clásica de los corazones aztecas, para los tréboles, un bastón de algodón, y para los rombos, una piedra brillante. Los reyes serán ilustrados con famosos tlatoanis, las reinas con poderosas diosas aztecas, las jotas con poderosos guerreros, y finalmente los jokers con dioses aztecas. En el proyecto de Kickstarter también encontrarás dos de mis previos juegos de cartas, el primero basado en la lucha libre mexicana, y el segundo es una versión de la lotería mexicana, pero con ilustraciones que se asemejan a los códices aztecas. Si te gusta lo que hago, y te gusta mi arte, por favor apóyame en el proyecto de Kickstarter antes de que termine. El link está en la descripción. Gracias.